Jesús lleno de alegría en el Espíritu Santo. Qué bonito es ver que el evangelista constata que Jesús era alguien muy alegre. A veces tenemos esa visión distorsionada del cristianismo, de que la gente santa tiene que ser muy seria, muy solemne, muy trascendente, que lo de las carcajadas y las risas, hombre pues sí, pero Jesús era una persona profundamente alegre. De hecho lo dice Jesús lleno de la alegría en el Espíritu Santo, que no es la frivolidad, que no es la risa fácil, sino que es ese optimismo y ese ver la belleza de las cosas, porque la alegría nace de contemplar la belleza de las cosas, que en definitiva es el don de la ciencia, que es un don del Espíritu Santo. Decía Chesetón que un cristiano triste es un triste cristiano, y a veces efectivamente nosotros no somos nada convincentes, porque como estamos siempre como tristones y que mal está todo, pesimistas, viendo una situación social, familiar, pues no ayuda nada eso a la fe. Y por eso creo que el mensaje de Jesús, o lo vimos en clave de alegría, una de las señales de que el Espíritu Santo está en nosotros es que nos da esperanza, es que nos da optimismo, el que nos ayuda a salir de nuestras tristezas, de nuestras necedades, de nuestros victimismos absurdos, y por eso, claro, la alegría forma parte del ser cristiano. Podemos tener dolor, y sobre todo cuando atravesamos situaciones difíciles, de enfermedades, de dificultades, bueno, pues el dolor sí. Ahora, la falta de alegría, esa tristeza que se puede convertir en una enfermedad, de hecho, evidentemente, pues hay enfermedades como pues la depresión, que nadie es culpable de tenerla, si te ha venido, pues la tienes que ofrecer, pero no me refiero a eso, me refiero a ese consentir el desánimo, y a ese no luchar porque el Espíritu Santo esté en nosotros. Jesús ha venido para darnos alegría, para darnos vida en plenitud, y el cielo va a ser la eterna alegría, el eterno gozo, la eterna alabanza de la grandeza de Dios y de su creación. Y por tanto, Señor, dame un corazón alegre, dame que sepa sonreír, dame que sepa gozarme en el bien ajeno, dame que no me quede solamente en lo negativo, en lo que está mal, que es muy fácil hacerse lo interesante contando lo mal que está todo, quejándonos de las cosas de la vida pública, de las cosas sociales, de los casos horribles, que siempre lo sabrá. Pero claro, si te fijas solo en el mal, tu corazón acabará oscuro y envenenado. Si te fijas en cuántas cosas buenas hay a tu alrededor, entonces tu corazón se llenará de luz, de la luz del Espíritu. Señor, danos la alegría. Antiguamente, muy antiguamente, cuando la misa se decía en latín, pues comenzaba así, me acercaba al altar de Dios, al Dios que alegra mi corazón joven, que alegra mi juventud. Ojalá que nosotros también, por nuestra proximidad de Dios, demos un testimonio de alegría a los hombres.